Hoy tenemos una ocasión realmente especial, estamos rodeados de poetas, filósofos y al calor de un libro muy especial, del que se cumple el 80 aniversario ahora. El libro es Filosofía y poesía de María Zambrano, es un libro absolutamente fundamental que recordamos hoy. María acoge y da crédito en su obra al sueño, al delirio, a la intuición, al sentir, como dice en Filosofía y poesía, la poesía tiende a quedarse en las cosas, mientras que la filosofía, al tender a la abstracción, se aleja de las cosas. Bueno, pues todo eso para mí tiene mucho que ver con el mundo que transita el poeta, el sueño, el delirio, el quedarse en las cosas, según lo explica en Filosofía y poesía. Cuando ella escribe Filosofía y poesía, Zambrano se entronca en una cuestión central del pensamiento moderno, que es volver sobre algo que, como ustedes saben, Platón había planteado de una manera muy clara en La República, que era la cuestión de que la verdad pertenecía a la filosofía. Como profesional de la filosofía, a mí lo que me pareció cobrar una especie de aura profética fue esta afirmación de todavía no es posible pensar desde el lugar sin límite que la poesía recorre, porque se veía reflejado esta imposibilidad que se planteaba como un obstáculo ante las diversas corrientes filosóficas el poder pensar precisamente desde ese lugar sin límite. ¿Cómo vamos a construir una Europa inclusiva, horizontal, justa, cuando la mayor parte de nuestra vida ocurre en espacios digitales privados, que están regulados por estas lógicas? La democracia carece de garantías actualmente. No podemos obviar toda la parte digital. Así que si logramos trazar este horizonte común no excluyente de pensamiento crítico, necesitamos mirar a las producciones digitales. Se dice que Estados Unidos produce tecnología, China copia y Europa regula. Pero es muy difícil regular una tecnología que no sabemos cómo funciona. Si no volvemos sobre las tecnologías digitales y creamos espacios públicos digitales donde pueda suceder esta vida digital, estamos dejando toda nuestra vida en manos de estas grandes corporaciones. Por eso el gran reto de Europa ahora mismo está del lado del mundo digital. En un horizonte de medio y corto plazo, lo que la política va a tener que hacer, mucho más que retornar, ojalá pudiéramos, a las viejas políticas de igualdad y de libertad, es gestionar la desigualdad, gestionar las desigualdades locales que son muy importantes y gestionar las desigualdades globales que, en fin, son todavía más espantosas. Entre líneas y de un modo evidentemente optimista, quizás haya comprendido ya que creó un papel ilustrador de la literatura. En su capacidad, si no para la reforma de la sociedad, al menos sí para la formación de sujetos críticos. Estoy convencido de que existe una línea genealógica en la literatura europea que ha perseguido con ahínco esa intención y esa búsqueda menuda ignorada, tantas veces preterida, siempre incómoda para el gregarismo y los conformes, y de la que me reclamo parte. En la línea de estas palabras del poeta y lingüista Carlos Piera, dos cosas nos constan a los seres humanos desde dentro, que somos todos distintos y que somos todos iguales. Hablar de Europa es hablar de un sentido de pertenencia, y eso es a su vez hablar de quién es quien pertenece. ¡Gracias! ¡Gracias!